Takumi Harada es un pitcher de béisbol muy talentoso. Strike uno. ¡Pero qué buen lanzamiento! Sin embargo, ha perdido la esperanza en su propio talento. Por favor, Takumi, habla con Go. Dile que no tiene talento para jugar. ¡Eso fue! ¡Increíble! Hasta que conoce a Go Nagakura, un receptor que puede recibir el lanzamiento a toda velocidad. Y quizá juntos puedan encontrar lo que se conoce como Battery en el mundo del béisbol, que es la combinación perfecta entre pitcher y catcher. Así que ustedes dos han estado practicando bastante, ¿eh? Sí. Battery, en anime, miércoles 23.30 horas.